Estando aquí, cuéntanos, ¿qué te parece el candidato que ha presentado Vox para las próximas elecciones de Castilla y León? Mira, mi niña, yo vivo en Alicante, vivo en un pueblo de Alicante, soy de aquí, de León, de toda la vida. Entonces, vengo, porque tengo un piso aquí, y me he enterado que hay esto, pero no le conozco. No te puedo decir cómo me parece ni cómo no me parece, pero perteneciendo a Vox hay de todo, por supuesto, como en todos los sitios. Me imagino que sea una persona con principios, que es lo más importante, que levante un poco León, porque de verdad, que León lo necesita. El mejor, no digo más. Pues me parece muy válido, es un abogado, creo que es de Valladolid, sé que le han colocado ahí unos tuits antifeministas o feministas o tal, igual, pero me parece muy válido ese paisano. Esos tuits, por lo visto, los mandó cuando tenía 20 años, entonces, no es una cosa, era un mozo, y tampoco yo los de ahí no me parecían tampoco nada graves, es de verdades. Cuéntanos, ¿qué crees que va a pasar con Vox en las próximas elecciones? ¿Va a ganar? ¿Va a ser un partido decisivo? ¿Qué va a ganar? Bueno, espero y quiero que lleguemos muy arriba, eso es lo que yo quiero, y espero, y estoy segura de que va a pasar algo muy bueno para Vox. Vox tiene lo siguiente, tiene un presidente, Santiago Abascal, que está aquí, Sí, sí, por eso estoy aquí, que es lo que tiene, que es lo que tenía, es el único que nos puede sacar en estos momentos como está España. Pero claro, ¿qué pasa? Que no, que no, que no, porque hay mucha gente que no le interesa, no le conviene, y hay mucha gente que tiene miedos, miedos ocultos, pero ojalá le apoyara, porque hay mucha gente que le apoya, pero no le va a dar la cara, porque claro, hay otros problemas y otros perjudicios. Pero bueno, yo Santiago Abascal, al fin del mundo. Vamos a ir poco a poco, pero Vox en todas las elecciones que van avanzando, siempre te va subiendo, incluso en Madrid, que arrasó Ayuso, Vox te subió, por ejemplo, uno más, de 12 pasó a 13. Aquí en la comunidad de Castilla y León, yo creo que para sacarte 10, 11, 12, fijo, podría ser decisivo, depende, claro, de los votos que vaya a sacar el Partido Popular, están un poco crecidos los del Partido Popular, no sé si por qué estuvo aquí Ayuso dando una vuelta, pero claro, el Partido Popular no es Ayuso, en Madrid votaron a Ayuso, no votaron al Partido Popular, votaron a Ayuso. Entonces, el Partido Popular, lo que está claro, va a mejorar los resultados, porque tenía uno en las cortes, y ahora yo creo que menos de 10, de 10 a 12, yo creo que sí va a sacar. Dinos, ¿cuál crees que es el punto fuerte de Vox, lo que más destacarías de este partido político? Pues lo que siempre he dicho, la verdad por delante y la honradez, que aunque le digan que no, siempre está defendiendo a España, digan lo que digan. Lo que más destaco de Vox es que no tiene pelos en la lengua, que dice las cosas tal cual, lo que pasa es que le quieren confundir, quieren confundir a la juventud, quieren confundir a los extranjeros, quieren confundir a los jubilados, a los pensionistas, nos quieren engañar con cosas, con promesas que se están viendo, que no es así, no quieren entender ni dejar que la gente entienda y que comprenda la realidad que Vox quiere. Vox respeta la extranjería, pero quiere una extranjería en condiciones, no quiere que venga la gente que está viniendo, la gente que les están avasallando. Vox quiere que estemos todos en condiciones, que haya una unidad, que se preocupe uno de las cosas que realmente España necesita, que los jubilados no nos engañen ni a los pensionistas con darnos paguitas, que quiten todos los chiringuitos esos, que no hablen del maltrato, el maltrato tanto es para la mujer como para el hombre, lo que pasa es que el hombre está menos refugiado, y claro, todas esas cosas Vox es de ultraderecha, y no es ultraderecha, es como tiene que ser, y nada más, así de claro. Siempre dice el mismo mensaje y no depende de la comunidad o no depende de la ciudad en la que esté, es a nivel nacional, no es como otros partidos que te dicen unas cosas en el País Vasco o en Cataluña, Vox es un partido que es común para todos los españoles, es un partido que por ejemplo en cuestión de la territorialidad de España, en cuestión de la bandera, en cuestión de la propia monarquía y tal y cual, va a la par. A mí me parece un partido, vamos, el más válido evidentemente, por eso estoy yo aquí ahora. Mi nombre es Pablo Calvo, soy diputado nacional por León en el Congreso. A la par, al par de los muros del Palacio de los Guzmanes, del Palacio de Botines de Gaudí, en una noche fría, notamos vuestro calor, ese calor que vamos a llevar, no tardando mucho a las Cortes de Castilla y de León. Es para mí un honor presentar al candidato por León a las Cortes, con todos vosotros, Carlos Poyán. Leoneses, buenas tardes. Queridos amigos, estoy tremendamente emocionado en que una tarde como hoy, con el frío que tenemos, estéis aquí para recibir a nuestro candidato a la Junta de Castilla y León y a nuestro presidente nacional, Santiago Buscato. Hoy es un día grande, hoy es un día grande para nosotros. Empezamos a recorrer el camino de la reconquista de León. Los políticos del consenso progre, de las que es firme defensor del señor Mañueco, están arreglando nuestra provincia. León es una provincia repleta de historia y orgullosa de ella. No lo olvidemos, la historia de León es fundamental para comprender España. Buenas tardes, patriotas de León. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Carlos, por tus generosas palabras. Esta no es la primera vez que vengo a León. He venido en innumerables ocasiones, siendo la última del puente de la Inmaculada, donde pude pasear por el barrio húmedo y visitar la catedral. Esta tierra, esta provincia, esta capital de provincia, es una maravilla y enciendra algunos de los mejores tesoros que tiene España. Esos tesoros han sido despreciados por el sistema autonómico que ha fracasado. Un sistema autonómico que ha fracasado porque ha traicionado a los más leales, porque ha espilfarrado el dinero público de todos vosotros y porque ha creado ciudadanos de primera y de segunda división. Además, ha premiado a los más desleales con vuestro dinero, el de los ciudadanos de Castilla y de León. Pidiéndoos paciencia y pidiéndoos tiempo. Los leoneses y los castellanos, los castellanos y los leoneses, merecen un gobierno que les defienda frente a las amenazas globalistas y el abandono de los partidos políticos tradicionales como el Partido Popular y el Partido Socialista. No vamos a soportar más que se ataque a un sector como la ganadería, ni tampoco al turismo. Hoy que vengo de CITUR, no lo vamos a soportar porque nuestras empresas no lo soportan. Y necesitamos un sector, una industria, una minería que sean productivas y que mantengan empleo digno. Y vamos a decir, como bien ha dicho Carlos, a Garzón, que los leoneses tienen derecho a comerse un chuletón, no solo los invitados de su boda. Os presento a quien todos vosotros estáis esperando. A nuestro presidente y al próximo presidente del Gobierno de España, Santiago González. Queridos amigos, queridos compatriotas de León, muy buenas tardes. He tenido la oportunidad, antes de veros a vosotros, de visitar un lugar tan especial para los leoneses y también para todos los españoles, como el Panteón de los Reyes de León. Ejemplo perfecto de la importancia histórica que ha tenido esta tierra y que tuvo este reino en la reconquista y en la construcción de nuestra patria común, que se llama España. Ejemplo perfecto de la lealtad histórica del Reino de León al conjunto de la nación española. Ejemplo perfecto del motivo de orgullo y de gratitud que todos debemos tener también a esta tierra y a este reino de León. Pero no vale con recordar solo los motivos de orgullo. Hoy también hay que decir aquí que León se ha convertido en una de las principales víctimas del Estado de las Autonomías. Porque el Estado de las Autonomías, con el pretexto de luchar contra un supuesto centralismo, lo que ha hecho es crear 17 centralismos. Y yo que soy vasco, y que como vasco, sé que Álava no es igual que Dipuzcoa, aunque algunos quieran hacer tabla rasa e imponernos la lengua que tanto se habla en Dipuzcoa al conjunto de los alaveses. Porque también sé que Tarragona no es como Gerona, aquí quiero decir, que León no es Valladolid. Nosotros que no alimentamos ningún discurso de ruptura, ni de división, ni de enfrentamiento, sí reivindicamos la verdadera pluralidad de España, que es la que nos ha hecho grandes a lo largo de la historia. Esa pluralidad con la que están terminando las autonomías centralistas. Y por eso el modelo territorial de Vox, que se opone al Estado de las Autonomías y que defiende las provincias con sus peculiaridades, con sus diferencias, como elemento institucional más cercano a los ciudadanos, es un elemento perfectamente válido para los leoneses, que durante tanto tiempo, durante todas estas décadas de democracia, se han sentido postergados. No es gratis que haya un concierto económico y solidario en Álava, Vizcaya y Cúzcoa. Eso tiene consecuencias. Si a uno se le da de más, al otro se le da de menos. Y si hay un concierto económico injusto en mi tierra, significa que igual no hay servicios sociales, infraestructuras o atención sanitaria suficiente en esta región. Y si hay embajadas catalanas separatistas en el exterior, igual significa que no hay atención sanitaria, atención educativa o infraestructuras suficientes en otras regiones de España que se han comportado lealmente. Y antes lo ha dicho también Carlos, León siempre ha sido leal con España. Y esa lealtad no se ha pagado, sino que se ha castigado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!